Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al nuevo webinar de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo de San Paul de Mar, que en esta ocasión hemos titulado La medicalización de los hoteles mediante el COVID-19. Hoy conoceremos en primera parte la experiencia vivida desde la dirección del Meliá Barcelona Hotel, el Sarriá de Barcelona, convertido en Hotel Salud, gestionado bajo la coordinación y supervisión por el Hospital Universitario Bailebron de Barcelona. Hemos querido comenzar este webinar con algunas imágenes que nos muestran cómo es actualmente el día a día del hotel, que no suele ser el día a día actual por el cual se decidió hacer este hotel, sino que estamos funcionando con una situación de emergencia y se han unido el sector hotelero y el sector hospitalario. Este es el punto de vista que conoceremos con más profundidad durante el webinar para ver estos dos puntos de vista, el sector hospitality y el sector sanitario hospitalario, que hoy en día están colaborando intensamente. También hemos querido ver no solo la transformación de un hotel en hotel salud, sino también los procesos que se establecieron en colaboración de ambas instituciones y conoceremos también el hospitality en el amplio sentido de la palabra. Aquí hablaremos del componente humano, de la hospitalidad, del trato personal, de la colaboración y ayuda ante situaciones complejas y complicadas nunca vividas como mínimo desde el punto de vista hotelero. Y por ello nos hace especial ilusión poder contar en este webinar de nuevo con un antiguo alumno que se formó en nuestra institución, que es Enrique Aranda. Enrique, él es el director general del clúster Melia Hotels Barcelona, que incluye los hoteles Melia Sky y Melia Barcelona Sarriá. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y también contaremos con la presencia de Sonia Cortés. Sonia ha sido el contacto del enlace a diario de Enrique durante todo este proceso y el día a día que todavía entra en vigencia, todavía dura. Sonia es la directora de Recursos Económicos del Hospital Universitario Bailebron de Barcelona. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Ellos ambos, como he comentado antes, han sido los coordinadores de este proyecto entre el sector hotelero y el sector sanitario. El sector hotelero nunca se había enfrentado en esta situación de tener que atender otro tipo de clientes y el sector hospitalario nunca se había, había tenido que colaborar de este modo con el sector hotelero. Ellos dos serán las caras visibles hoy. de estos dos sectores que se han volcado para dar esta respuesta a la sociedad, pero no dejan de ser los representantes de muchos otros hospitales, hoteles, no solo a nivel de Barcelona, Cataluña, España, sino a nivel internacional. Por eso creemos que este documento que crearemos hoy será un documento que pasará de historia, que lo podemos consultar más adelante. Y también me quiero adelantar, esperamos que sea un hecho histórico y que nunca más se vuelva a repetir. Y si se repite, ya sabremos cómo funcionar, pues ya viviremos con esta experiencia. Lo que haremos hoy son cinco preguntas que irán dirigidas principalmente a uno de los dos invitados y luego el principal invitado y el siguiente también te dirá su opinión, si lo cree conveniente, puesto que es muy importante ver estos dos puntos de vista. Luego, posteriormente, lo que haremos será pasar a ver las preguntas que tenemos de la audiencia. La audiencia que tenemos hoy son estudiantes, profesionales, directivos, docentes, tanto el sector hotelero turístico como el sector de la sanidad y también de todos los sectores. Ha llamado, pues, bastante la atención en general. Si os parece, empezamos ya con la primera pregunta. Esta primera pregunta te la preguntaré a ti, Sonia, ¿de acuerdo? Y luego, cuando termine, Enrique comentará desde su punto de vista hotelero. ¿Cuál era la situación sanitaria en Barcelona, en este caso, en aquel momento en el que se decide medicalizar los hoteles? Y en este caso, el Hotel Melia Barcelona. Hola, buenas tardes. Bueno, la situación en Barcelona era bastante crítica. Ya empezaba a ser crítica cuando se decide que hay que medicalizar los hoteles. Nosotros, a nivel del Hospital Universitario Vallebrón, habíamos hecho ya algunas actuaciones dentro del hospital. Habíamos gestionado, o sea, habíamos ampliado las camas dentro del hospital, tanto de hospitalización como de UCI. Estábamos avanzando mucho en incrementar los recursos, sobre todo las camas. Nos habíamos coordinado con todo lo que era el territorio. Habían cinco hospitales más que se coordinaron con nosotros, con Vallebrón, privados y públicos, para intentar gestionar toda la demanda que teníamos de pacientes que nos llegaban día a día. Y entonces, una de las situaciones que nos pasó fue que se nos planteó el tema de ampliar nuestra capacidad con todo el tema de los hoteles. A Vallebrón empezaron a llegar pacientes de COVID a principios de marzo, pero el punto más alto de toda la crisis se produjo a mediados de marzo. En ese momento, nosotros ya estábamos en una situación en que tuvimos que pasar a aumentar los puntos de urgencia de 121 a 251. Habíamos estado incrementando las camas de hospitalización, estábamos incrementando las UCIs y también estábamos trabajando con el territorio, todos los recursos hospitalarios. Pero una de las cosas que nos pasaba era que cuando el paciente estaba en una estancia media de 7-10 días en el hospital, necesitábamos que el paciente pudiera, que estaba mejor, pudiera dejar libre de alguna manera este recurso para otros pacientes que no paraban de entrar. Entonces, una de las situaciones que nos pasó fue que una de las opciones que había era el tema de los hoteles. Se nos planteó de contactar con el Hotel Meliá, que era uno de los hoteles que se había ofrecido en aquel momento para poder ofrecernos este servicio. Y el modelo que se planteó desde Vallebrón, a diferente de otros modelos que se han producido en Barcelona, fue el hotel medicalizado. Eso suponía que cuando el paciente era alta de hospitalización de agudos en el hospital, nosotros disponíamos de unas camas de hotel, que el paciente estaría aislado, porque era un paciente que todavía era positivo en COVID. Necesitaba estar aislado y a más a más controlado a nivel sanitario, porque realmente esta enfermedad, sobre todo al principio, era la gran desconocida. Es decir, no podíamos dejar el paciente en casa y pensar que ya se había curado, sino que este paciente, con el soporte de la atención primaria, de todo el personal sanitario y de la atención primaria, que también se coordinó, tenía que estar con unos controles de temperatura, con unos controles de radicalización, bueno, médicos y con todos los servicios logísticos que suponía estar en un hotel un paciente que era justo después del alta. Esta era un poco la situación en Barcelona. Vallebrón es uno de los hospitales por la zona que ha sido de los más afectados por el COVID. Estamos en una zona donde tenemos de los 16 barrios más pobres de Barcelona, somos referente de 14 barrios, por lo cual esto supone que los habitajes en general son más pequeños que probablemente en el resto de Barcelona y hubo un repunte de contagios antes y más fuerte probablemente que en el resto de Barcelona. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación de urgencias en que pasamos de tener 100 casos diarios de COVID a pasar a tener 150. De estos 150 casos de promedio que se atendían cada día, había una parte muy importante que ingresaban. Con lo cual, nosotros, la gracia que tuvimos en el modelo fue que al ir ampliando camas, íbamos entre 48 y 72 horas por delante de la pandemia. Es decir, preparábamos 30 camas para dos días o 40 camas y solo teníamos para dos días. Entonces, durante esos dos días teníamos que planificar el incremento de camas para el resto de pacientes. Lo mismo nos pasó con la UCI. O sea, hay un porcentaje que es alrededor del 10% de los pacientes que ingresan que requieren UCI. En la UCI, una de las situaciones que nos pasó fue que inicialmente pensábamos que no iba a ser el repunte tan alto y que podríamos convertir áreas de hospitalización en UCI. En muy poco tiempo vimos que no, que realmente necesitábamos utilizar zonas que eran más diáfanas, bien gimnasios de rehabilitación, zonas de hospital de día, poner gases y oxígeno y hacer UCI. Porque, claro, desde el punto de vista de recursos humanos nos encontrábamos en que el personal que no tenemos 58 servicios distintos que se convirtió casi todo el hospital en COVID. Eso suponía que teníamos médicos muy especializados en UCI, que debíamos mezclar los recursos humanos que tenían un know-how muy alto en UCI con otros que no lo tenían tan alto en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, pusimos los médicos de la UCI, de pediatría, de neonatos a atender adultos. Esto suponía que si no mezclábamos muy bien los profesionales teníamos un problema de conocimiento y a más a más los equipos, los respiradores también son muy diferentes para adultos que para niños. Con lo cual, estas áreas más grandes nos permitían poner muchas más camas, poner equipos y que el personal pudiera compartir el conocimiento en áreas más grandes. Entonces, esto se fue trabajando de esta manera y se fueron convirtiendo en las áreas para poder dar la atención a los pacientes. Perfecto. Enrique, ¿quieres añadir algún comentario desde el punto de vista hotelero? Bueno, en ese preciso momento, cuando ellos estaban tomando esta decisión, nosotros estábamos todavía operando como hotel. ¿Con qué ocupación estabas? Bueno, en esa última semana creo que teníamos 10 habitaciones solo ocupadas. El último cliente salió un viernes por la tarde y el jueves yo tenía la reunión con Sonia y un equipo de personas para decidir abrir el domingo el hotel. Entonces, mientras estaba llegando al límite el sistema sanitario, por decirlo de alguna forma, nosotros estábamos todavía despidiendo a clientes y estábamos empezando a poner en marcha protocolos que desde el gobierno se estaban dando algunas pautas para proteger a los colaboradores y a los clientes. Ya habíamos cerrado los buffets, estábamos dando picnics y estábamos poniendo gel y elementos de protección en los hoteles para poder operar los días que nos quedaban. Perfecto. Mira, ahora empezabas sobre la temática de la segunda pregunta, Enrique. Enrique, que empezarás tú, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llevó término esta transformación? ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, yo recibí una llamada del gremio de hoteles haciendo la solicitud. Como bien ha apuntado Sonia, el hospital Baidebron es el más grande de Barcelona y creo que de Cataluña y era muy conveniente tener un hotel muy grande. Nosotros hemos sido, de hecho, el hotel que ha tenido más camas habilitadas para pacientes y, bueno, desde esa llamada, 24 horas después nos estábamos reuniendo en un lobby a oscuras, apagado, frío, porque en esta semana de marzo todavía teníamos una temperatura de invierno, separados todos a dos metros. A mí me chocó mucho cómo ellos llegaban ya con todos los protocolos, porque ellos son sanitarios, ¿no? Las puertas las abrían con los pies, las aguantaban con los pies y que ahí decía, esta gente, ¿no? Que talón choca porque hasta ese momento yo no era tan consciente. Yo había vivido el virus viendo la televisión, como tantos otros. Lo encontré de golpe en el momento en que me abrieron la ambulancia, ¿no? Pero tuvimos una reunión, también estaban del departamento de bomberos, de movilidad guardia urbana, o sea, había técnicos de todas las áreas que tenían que ver con lo que iba a ocurrir y, bueno, echaron un vistazo rápido, vieron que el hotel realmente reunía los requisitos y me dijeron, bueno, el domingo llegan los primeros pacientes. Y eso era un jueves por la mañana. Entonces, pasaron muchas cosas. Entiendo que este fue, el caso de vuestro hotel, ¿fue el primer caso de la cadena de Belia que se medicalizó? No, fue el tercero. El primero había sido el Belia Palma B, Palacio de Congresos de Palma. Después fue Sitges, pero Sitges no eran pacientes COVID, habían de alguna forma desalojado o habilitado espacio en el hotel para pacientes de traumatología. Muy bien, muy bien. De todas formas, fuisteis el hotel, bueno, con más camas, ¿no?, que dio servicio a estos pacientes. Sí, pero sí hubo una diferencia con los otros Melias y fue en cuanto a la operación. En los otros Melias, realmente, el hospital de quien dependían ponía a alguien de operaciones en el hotel y era el que dirigía y el que coordinaba todas las contratas que hay y todo el personal. Y aquí, en esa reunión, yo venía con ese briefing que me habían dado mis jefes. Entonces, no recuerdo en qué momento yo pregunté, ¿y quién de Baidebron va a estar aquí para coordinar? Y entonces me dijeron, vas a estar tú, que no nos sobran sanitarios. Claro, en ese momento estaban cayendo también los sanitarios y no se lo podían permitir, ¿no? Y, bueno, así tuve la oportunidad también de tener una experiencia, pues, que no han tenido otros porque yo he estado aquí al pie del cañón, pues, como director del Hotel Salud. Perfecto, perfecto. Sonia, ¿cómo fue tu punto de vista del mundo sanitario? Desde mi punto de vista del mundo sanitario, yo era una gran desconocedora del mundo hotelero. Me sorprendió gratamente, pues, que el director del hotel estuviera en primera fila y fuera una de las personas que estaba al frente de toda la operación. Y una de las cosas que, bueno, empezamos a repasar todos los temas que pensábamos que deberíamos trabajar sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Nosotros teníamos ya, veníamos bastante, como dice Enrique, con los protocolos de cómo tenían que ser algunas de las actuaciones o de los servicios que debían tener el hotel. Estuvimos repasando todos los temas más logísticos que pensábamos que eran muy importantes de tener muy trabajados para poder abrir el hotel. Nosotros estuvimos repasando todo el tema de limpieza con todos los protocolos que iban a ser para el tema del COVID, para aplicar lo mismo exactamente que se estaba aplicando en el hospital. Una de las curiosidades que salió fue el tema de las habitaciones con moqueta, que aún recuerdo la pregunta de, ¿las vamos a ocupar? Le dije, no, no, que cuesta mucho de limpiar. Se acabaron ocupando, se ocupó todo, todo lo que había. Luego estuvimos hablando del tema de restauración. Nosotros en el hospital ya habíamos cambiado toda la restauración del hospital y habíamos pasado ya a recipientes de un solo uso porque son residuos de tipo 3 y son de alto riesgo, con lo cual ya en el hospital habíamos retirado toda la vajilla y no iba nada a la cocina contaminado. Y entonces seguimos el mismo modelo en el hotel. Acabamos de cerrar todo el circuito, todo el tema de residuos, el tema de seguridad. Y luego otro de los temas que esto aportó mucho la parte de bomberos y de CatSalud fue que habían estado trabajando en una plataforma para centralizar la derivación de pacientes del hospital al hotel para poder agruparlos con autobuses de Barcelona y poder agruparlo y hacer la recepción más ágil en el hotel o más rápida. Esto era una de las cosas que probablemente más sorprendían porque no nos imaginábamos que los pacientes podrían llegar en autobús porque siempre pensábamos en el transporte sanitario convencional pero que después descubrimos que fue un gran acierto porque agilizaba mucho todo el tránsito de pacientes. Yo creo que la información fluía muy fácilmente con el sector hotelero porque probablemente en la parte más logística y de operaciones los hospitales y los hoteles realmente tenemos muchos puntos en común y fue muy fácil entendernos y poner todos los circuitos en marcha. Mi impresión fue que nos pusieron su casa a nuestra disposición y todos sus servicios y toda la fuerza y toda la musculatura del hotel. Hay, Luis, un par de detalles que creo que son interesantes sobre el proceso, qué es lo que tuvimos que hacer que realmente fuera algo inusual para todos los que estamos en este sector. Porque creo que todos los hoteles o casi todos en función de la tipología de clientes pues hemos transformado la habitación en una cosa o en otra. Pero este tipo de pacientes, y aquí cojo un punto que tú has hecho al principio de la entrevista que decías los clientes no son los mismos, ¿no? Los clientes son los mismos, lo que son diferentes son las circunstancias porque ha sido sorprendente la de personas que han llegado, que han estado en algún hotel media del mundo, ¿no? Y nos lo decían al entrar, yo he estado en el media de no sé dónde, ¿no? Y bueno, ha sido realmente increíble, ¿no? La circunstancia era la diferente, pero alguno incluso había estado aquí en alguna boda o en algún evento porque es un hotel grande y que tiene muchísimos años. Pero cosas que a mí me sorprendieron, por ejemplo, fue, claro, nosotros las habitaciones cierran, ¿no? Están hechas para que el cliente las abra con su llave. Y esto en un hospital no es operativo, o sea, el primero ha de entrar y no ha de llamar y no ha de tener una llave. Estábamos además en un torno COVID, o sea, cuanto menos toquemos mejor. Entonces, una de las cosas que estuvimos haciendo en esos dos días y medio que tuvimos para preparar el hotel fue poner cartón y cinta americana en todas las cerraduras del hotel para que simplemente empujando se pudieran abrir. Eso fue algo que no se me hubiera ocurrido jamás, lo hubiéramos vivido sobre la marcha si no nos lo hubieran dicho, ¿no? Y aquí, y en esto lo han hecho siempre muy bien, siempre iban por delante, ¿no? El análisis de cosas. Luego lo adaptamos a la operativa del hotel, pero realmente estaba todo muy, muy, muy bien diseñado y protocolizado, ¿no? O el asegurarnos de que las ambulancias van a poder parar en la puerta y que no van a haber coches que obstruyan o para los autobuses, porque los autobuses es tremendo. Hemos llegado a tener dos autobuses y tres ambulancias a la vez en la puerta del hotel, a pesar de que intentábamos que estuvieran separadas en el tiempo. Pero de todo lo que uno puede pensar que puede haber en una habitación de un hotel, intentamos dejar lo mínimo imprescindible por una cuestión de limpieza, de que se pudiera eliminar el máximo posible cualquier elemento que pudiera tener un trozo de virus, por decirlo de alguna forma. Entonces dejamos el televisor, una cama, y digo una porque todas aquellas habitaciones que eran dobles, los bomberos me dijeron, oye, es un paciente por habitación y necesitamos camas en los pabellones de Valle de Brón. ¿Cuántas habitaciones con dos camas tienes? 203, pues me llevo 203 camas. Digo, pero un momento, un momento que dé de ti solo a mis jefes, ¿no? Bueno, es que es una situación muy, muy curiosa, porque realmente al mismo tiempo que abriamos los hoteles, abriamos los pabellones, el mismo día, y una de las dificultades que teníamos era que nos faltaban camas. Entonces, cuando bomberos dijeron, no, no, que van a haber camas, pues se montaron todos los pabellones con las camas de los hoteles. En nuestro caso, 203 camas, que eran las habitaciones que teníamos con cama doble. Y todavía están en un pabellón 100. Hay 100 que ya han vuelto, pero tenemos todavía 100 que están siendo utilizadas hoy en día. Y luego burros, por ejemplo, nos decían burros perchedos, ¿no? Nos decían, no, es que tienes que poner una zona limpia, una zona sucia. Y digo, ¿cómo, cómo? ¿Eso qué significa? Si todo está limpio, ¿no? Que esto es un hotel limpio. No, 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 zona limpia es que las personas que están viviendo o conviviendo en ese espacio, pues no tienen riesgo de portar el virus encima. Y la zona sucia es donde vamos a poner elementos que vienen de las habitaciones donde están conviviendo los pacientes, ¿no? Entonces, un mundo que no conocíamos ninguno de los que estábamos en nuestro sector y que nos tuvimos que adaptar en cero coma, que lo dicen algunos, porque era también por nuestra propia seguridad. Entonces, todos aprendimos a disfrazarnos con los EPIs, los elementos de protección individual cuando llegaban los pacientes, y se daban situaciones muy divertidas porque al principio nosotros llevábamos los EPIs todo el día. Como teníamos tanto miedo, y ahora lo digo riendo, pero hay que contextualizar con ese momento del mundo, porque el mundo tenía miedo, miedo realmente al virus y a todo lo que estaba pasando, y nosotros estábamos en la boca del lobo, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque veías al personal sanitario que cuando no estaba en contacto con los pacientes, pues ellos ya se quedaban con sus uniformes de trabajo y con su mascarilla, la normal, ¿vale? La que hubiera. Sí, y nosotros íbamos con las mascarillas de superprotección, con batas que no nos quitábamos para nada y con muchísimo miedo, ¿no? Y hoy realmente, pues claro, ya hemos aprendido todos a cuándo realmente es necesario, cuándo hay riesgo y cuándo no lo hay. Y después, otra cosa muy curiosa fue el montaje de una sala de logística para el centro de atención primaria. O sea, realmente nosotros somos una extensión del hospital Baidebrod, pero también somos a la vez una extensión del centro de atención primaria, que es los CAPS, donde las personas cuando no se encuentran bien van a que les atienda el médico, ¿no? Cuando no se requieren cosas graves que entonces ya serían de hospital. Entonces tenemos una sala llena de ordenadores y de teléfonos y de archivos y de todo tipo de elementos para hacer los seguimientos de los pacientes y poder cargar en el sistema que ellos tienen de sanidad, pues todos los avances clínicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso fue curiosísimo. Realmente, el centro logístico que comenta de la atención primaria, nosotros funcionamos que la parte de agudos está en el hospital, pero luego cuando el paciente salta del hospital, el seguimiento del paciente le hace la atención primaria como nos lo haría en casa, un hospital a domicilio o un hospital con la diferencia, ¿no? Que en el caso del COVID y por el gran desconocimiento que teníamos del virus, pues realmente el equipo estaba en el hotel y vivía en el hotel y estaba al cuidado en todo momento de la atención sanitaria de los pacientes, ¿no? Como si estuvieran ingresados prácticamente. Muy bien. Esto es muy interesante. Pues desde fuera, este COVID, en mi caso, no tenía conocimiento de esos detalles, que eso es un CAP, ¿no? Digamos, en este caso, pues dedicado al COVID de forma temporal. La siguiente pregunta, ya me habéis medio soñado y ya nos ha medio contestado, pero te la repito, ¿de acuerdo? Te la digo de nuevo, por si nos dejamos alguno. Antes habéis comentado que han colaborado los autobuses, han colaborado los bomberos. Me imagino que también habrán colaborado quizás otros agentes de la sociedad. La parte de salud, que es la parte de salud, el sanitario de Barcelona, pues es uno de los actores que también ha participado. El Ayuntamiento de Barcelona, bomberos, el SEM. Y luego, a nivel particular, sí que es cierto que nosotros hemos tenido muchos oficimientos de taxistas y de donaciones. Es decir, los asistenciales y los hoteles, hemos tenido muchas aportaciones de gente particular, que es solidaria, de empresas y de todos los agentes de la sociedad. Es decir, yo creo que en esta situación, casi todo el mundo se ha volcado mucho para ayudar. Desde que traían ropa, hasta traían cualquier cosa que nos podamos llegar a imaginar, ¿no? Desde comida y luego, por supuesto, pues mucho material sanitario, porque todo el mundo sabía que había dificultades con todo el tema de las EPIs. Entonces, sí que han habido muchas donaciones de empresas que han donado material sanitario. O sea, la parte de donaciones es un mundo y la verdad es que la sociedad ha respondido muy bien. Pero luego, todas las instituciones públicas de Barcelona se han volcado completamente en esta crisis. Desde el Ayuntamiento, la Guardia Urbana, bomberos de Barcelona, el CAC Salud, el Consorcio de Barcelona, el Ix por la parte de la atención primaria y Vallebrón, por supuesto. O sea, yo creo que todo el sector y todo lo que no es sector, ¿no? El sector hotelero, habéis estado en primera fila. O sea, yo creo que en esta situación de crisis es cuando se ha visto realmente la fuerza de cómo nos organizamos y cómo salimos un poco o vamos por delante de esta pandemia que no conocíamos, que cada día las cifras y la demanda era superior y hemos podido dar respuesta por eso. Muy bien. Cabe mencionar, ahora que estamos hablando un poquito como si habláramos del pasado, ¿no? Porque ya vemos la luz al final del túnel. Enrique, ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? ¿Hará tres semanas aproximadamente? Claramente, una cosa que me dijiste era, bien, pero es que no sé si por aquel momento, cuando llegue el día del webinar, todavía seremos del salud, ¿no? Me refiero que aquí han habido momentos de todo, ¿no? El momento del crisis y ahora el momento que estamos viendo que se va acercando el día de salida, poco a poco, ¿no? Y las necesidades van cambiando, que bueno, ya pasemos luego más adelante para una pregunta que toca este asunto. Vamos a la siguiente pregunta. Una cosa, Luis. Sí. Porque creo que es interesante. Claro. Nosotros como hotel, que lo que intentamos es hacer, bueno, dar mucho cariño al final, los clientes que vienen a los hoteles vienen a vivir una experiencia. Aunque sea por motivos de trabajo. Y en eso las cadenas hoteleras invierten muchos recursos en, hoy en día sobre todo, en convertir los hoteles en hoteles pleasure, ¿no? Que a pesar de que tengas que ir por motivos de ocio, de negocio, perdón, pues tengas también tus espacios de ocio y que los puedas disfrutar en el hotel. O sea, que al fin, es una experiencia siempre. En el caso que nos ocupa con los pacientes que venían de Bailebron, claro, ellos venían de vivir una experiencia muy dura, por cierto, y nosotros los recibíamos por una necesidad de urgencia. Y es cierto todo lo que ha dicho Sonia, todo, absolutamente, pero también hemos tenido unas donaciones muy curiosas, ¿no? Donaciones de cariño. Bueno, hemos tenido vecinos, los vecinos enseguida supieron qué es lo que pasaba, porque bueno, esto es un barrio muy particular en el sentido de que todo el mundo se conoce y a la tercera ambulancia ya todo el mundo sabía que esto se había medicalizado. Entonces, curiosamente, nos dimos cuenta de que los vecinos se saludaban por las tardes con los pacientes en el momento de aplausos, que ha sido a las ocho de la tarde todos los días, y de repente empezamos a recibir cosas, ¿no? Un día pasaba una vecina y nos traía galletas, las galletas eran para los sanitarios, pero al día siguiente venía otra vecina y nos traía un taco de cartas, que eran de sus hijos, que habían escrito porque querían hacérselas llegar a esos pacientes que veían desde la ventana, ¿no? Y decía, bueno, como no sabemos qué habitación es, para todos, ¿no? Y nos traían un montón de historias. Entonces, nosotros hacíamos fotocopias y utilizábamos el canal de comunicación de la comida, porque en la comida se subían las bandejas todos los días y ha sido nuestro canal de comunicación para todos. Pero hemos también tenido días importantes, el día de San Jordi o el día de la madre, y delante del hotel tenemos una pastelería, que es una de las mejores de la ciudad, y el día de San Jordi todos los pacientes tuvieron una rosa de chocolate. El día de la madre también tuvieron un detalle todas las mamás. Bueno, cada vez que ha habido un día especial ha habido alguien de nuestro distrito o de la ciudad, ¿no? Que ha tenido ese detalle de corazón y ese detalle de cariño que tan bien le hace a nuestros pacientes, ¿no? Ha sido muy grande, aparte de todas las instituciones, empresas y servicios sociales que han aportado muchísimo. Sí, es muy interesante, creo, este factor humano, ¿no? Cómo ha reaccionado la sociedad. Ahora estamos hablando del caso de Barcelona, pero obviamente esto ha sucedido también en todo el mundo, una situación que no nos esperábamos y nos quedaremos con nuestros buenos recuerdos, digamos, hacia el futuro sobre esta gran reacción. Bueno, pues, os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Es en cuanto a los procedimientos, ¿de acuerdo? Me acuerdo hace unos días, antes de esto, hablando con Enrique, hablamos del tema procedimientos, la importancia de los procedimientos en las empresas hoteleras, ¿no? Sobre todo en las cadenas. Síndome ya una cadena que se le toma muy en serio y están haciendo un gran labor en cuanto a los procedimientos. Pero, claro, ahora de repente te encuentras con los procedimientos que te han caído del cielo. Me imagino que cayeron, los hicieron, no sé, Sonia, si puedo decir, en 24 horas. Me imagino corriendo como fuera y pensando qué nos encontraremos allí y cómo lo podrán hacer, ¿no? Cuéntales un poco, Enrique, cómo fueron desde tu punto de vista. Me gustaría que Enrique comentara cómo visteis lo que os pedían si era posible. Y luego también, luego, le preguntaré posteriormente a Sonia qué le esperaba ella encontrar y luego qué se encontró y qué le pareció la reacción. Empezamos con Enrique. Yo os voy a contar dos cosas. Una, porque muchas personas seguro se estarán preguntando cómo es un día en un hotel salud. Porque cuando somos hoteles, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo es un día tuyo en un hotel? Pues creo que a todo el mundo le interesará cómo es un día mío y de todo el equipo que está aquí en un hotel salud. Y me voy al día 14. Y me voy al día 14 porque es cuando empiezan a salir pacientes que llegaron 14 días antes y a partir de ahí la rutina siempre ha sido la misma. Nosotros las mañanas son los check-outs. Ahí coincidimos totalmente con el mundo hotelero y ahí probablemente es uno de los puntos de similitud con un hospital porque ellos también hacen las salidas a media mañana para tener la habitación lista para los que llegan por la tarde. La diferencia entre un check-out normal de hotel y un hotel salud es que hacemos una fiesta. O sea, son personas que aparte de los 14 días que llevan aquí, algunos han estado hasta 45 en el hospital porque han entrado en UCI, han estado intubados, han estado pobres, hechos polvo. Se han tenido que recuperar, han tenido que hacer rehabilitación y luego han venido aquí. Entonces, entre una cosa y otra, algunos salen después de 45 días de haberlo pasado muy mal. Entonces, hacemos paseillos, hacemos aquí, bueno, hacemos un poquito de fiesta y de ánimo y es un momento muy especial, muy especial porque a casi todos les he dado la bienvenida yo personalmente y hemos tenido un speech muy emotivo al principio que luego lo comentaré y se van pues con una inyección de sangre en los ojos de gratitud. Es increíble, ¿no? Es cómo nos llenan el alma estas personas todas las mañanas. Después, tenemos un sistema que ha mencionado antes Sonia donde nosotros, aparte de ver la información de los pacientes que llegan, vemos también el planning de movilidad. Entonces, en ese sistema estábamos todos los hoteles medicalizados y nosotros mirábamos pues qué se nos asignaba en materia de transporte porque por un lado hay ambulancias, por otro lado hay autobuses, las ambulancias las llaman tangos, los autobuses los llaman tebes. En ambos casos los bomberos están ayudando y participando en esa movilidad. Si es ambulancia los bomberos la conducen y si es autobús el bombero va de acompañante y el autobús lo conduce un voluntario del sistema del transporte metropolitano de la ciudad. Ahí vemos la estimación de las horas y eso es muy importante porque hablamos de personas. Hablamos de personas que llevan muchos días muy fastidiadas y la calidad humana que se les tiene que dar para intentar que todo el procedimiento de admisión y que puedan estar enseguida en la habitación sea rápido pues es fundamental. Y ahí hemos aprendido mucho también. Hemos descargado, por decirlo de alguna forma, ya sé que suena fatal, autobuses de 25 personas en menos de 20 minutos. Teniendo en cuenta que a cada persona se le tiene que dar una serie de pasos para poder hacer la admisión correctamente, que era el comentario. Pero los autobuses siempre sí o sí venían de Baidebron y las ambulancias venían de Baidebron o también de algunos hospitales que dependían de Baidebron porque Sonia ha comentado antes que en esta crisis ellos han tomado control de muchos otros hospitales. Y después en el día a día, solía pasar por la mañana, venían también ambulancias que se llevaban pacientes que ya estaban con nosotros y se los llevaban a algún hospital pues para hacerse alguna prueba, para estar seguros de que o bien ya estaban sanos porque había alguna duda, porque en sus casas tenían a alguien con riesgo o bien porque tienen otros tratamientos. Hemos tenido personas que han cogido el virus COVID pero tenían otras cosas que también tenían que seguir tratándose. Y las diferenciábamos porque las amarillas son las que vienen a llevarse a personas a hacer tratamiento. Las blancas y verdes son las que nos traen a los pacientes de COVID de algún domicilio o hospital. Y las que son blancas y llevan un arco iris son las que llevan a los niños. Entonces esas siempre han sido las especiales. Hemos tenido bastantes niños. Hoy ha llegado una niña de tres añitos que ha entrado de la mano mía al hotel. Pero hemos tenido también un bebé de dos días. Este ha sido el más jovencito que hemos tenido con nosotros. Llevo la semana pasada y todavía está con nosotros. Hemos tenido otro de 14 días. Hemos tenido un bebé de nueve añitos, Paul, que estuvo con nosotros también bastante tiempo. Y eso ya nos lleva a toda la mañana. Al mediodía más o menos era la hora de la llegada del autobús. Luego os explico qué pasaba ahí. Y la hora de la comida era un momento también de muchísima actividad. Porque cada paciente tiene su dieta. El catering lo contrató y marcó cómo tenía que hacer el bailebrón. Pero también hemos hecho muy de hoteleros aquí. O sea que el cliente se ha querido una Coca-Cola, se sube la Coca-Cola. La 3.15... Bueno, es que ha sido... La 3.15, dos cafés solos con dos azucarillos. Los chicos ya solo viendo la llamada a la habitación ya sabían para qué era. Hemos enseguida conectado con las necesidades de cada uno. Y después de la hora de la comida venía un momento de paz. Donde ya... Bueno, íbamos gestionando todo lo del día siguiente. Y ahí es donde empezábamos a tener la operativa de familiares, amigos y vecinos que venían a traer cosas a los pacientes que habían llegado durante ese día para que tuvieran en las habitaciones. Entonces también había un trasiego de bolsas para arriba y para abajo de cosas que les traían pues para hacer su estancia un poquito mejor. Y por último los enfermeros o el servicio sanitario de aquí que durante el día, dos veces al día, han estado y están controlando las constantes temperatura y saturación de los pacientes. Entonces vuelvo un momentín al tema procedimientos porque es importante cómo ha cambiado el check-in. El check-in que nosotros hacemos ha evolucionado mucho del primer día porque el jefe de bomberos que teníamos como responsable de movilidad estuvo con nosotros hasta que se aseguraron que éramos capaces de tener un autobús. O sea, los primeros cinco días eran tenéis que evolucionar y mejorar y ser más eficientes en la admisión para que seamos capaces de traer un autobús con la presión de que sabíamos que era necesario porque habían camas que tenían que ser liberadas para otros pacientes. Entonces estuvimos, pues ahora ponemos la mesa aquí, no, ahora ponemos allí, no, pero es que así vamos de uno en uno, es que así tardamos demasiado, es que el que ha estado en la ambulancia número 6 ha estado 15 minutos, esto no puede ser, nos iban poniendo presión, hasta que hallamos la fórmula que nos han felicitado los propios bomberos porque funcionó muy bien. Hicimos en un lugar del lobby dos mesas con sillas donde están los chicos de Meliá, entonces los pacientes los entramos, normalmente lo hago yo, les entro, les siento y los chicos les hacen una fotografía de su DNI de la tarjeta sanitaria y le hacen firmar el código de conducta donde les dicen que no pueden salir de la habitación, tienen que estar aislados, etcétera. Y ahí ya entramos con uno de los protocolos primeros, ¿no? Hacemos fotografías para no tocar con las manos a pesar de que llevemos guantes y intentar minimizar lo máximo posible los contactos con los pacientes. Y cuando ya tenían todo esto hecho, yo mismo les llevaba a un segundo mostrador en otro lugar donde estaban los sanitarios y ahí les tomaban la temperatura, les miraban la saturación, medicinas, control de su historial y les acompañaban a la habitación. En ese momento, se nos ocurrió en su día, como último chute emocional, que ahora entraré un poquito ahí para los pacientes, y esto fue la idea de nuestra Rooms Division, de poner dibujitos de nuestros niños en la parte de fuera del ascensor. Entonces el ascensor es un collage de dibujitos de niños, son nuestros hijos que han hecho esos dibujos ellos y se han hecho una foto con el dibujo. Entonces son un montón de niños y de niñas pequeñitos dándole la bienvenida a los pacientes cuando suben. Y esto vino porque nos empezamos a venir muy arriba, esto es una expresión muy de aquí, de buscar ideas de cómo mejorar el ánimo de los pacientes, porque el primer día, el primer día cuando se abrió la ambulancia, la puerta de la ambulancia, y yo me encontré con la realidad del virus que yo había visto desde la televisión, y el contexto es muy importante porque en ese momento teníamos mucho miedo todos, había personas con el miedo en sus rostros, con la angustia, con incluso la desesperación, algunos. En esos momentos donde el sistema sanitario estaba al borde del colapso, la información pues se daba como se podía, y existen barreras lingüísticas, porque hay personas que son extranjeras, las que viven entre nosotros, pero que el idioma pues lo controlan lo justito, y cuando uno está nervioso entiende lo más justo todavía. Entonces, ha habido algún caso, alguno, pocos, pero ha habido algún caso de alguna persona que pensaba que le sacaban del hospital para dejarle morir. Esto es así de fuerte, y claro, a mí me lo explicaron y claro, yo me quedé pues sin sangre. Entonces, en ese momento de la primera ambulancia, yo salgo con mis EPIs y con toda esa emoción de estoy ayudando, porque me habían dicho desde el hospital, es que estáis ayudando a salvar vidas. Entonces, salgo con el nivel de empatía y con el nivel de emoción pues hasta las nubes, y digo yo a estos pacientes les hago entrar aquí, pero no bailando, pero casi, de querer hacerles sentir mejor, que eso es muy hotelero nuestro. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió, les di una charla, una charla, mientras dejaba que los sanitarios se prepararan, o sea, fue una charla para ganar tiempo el primer día. Después ha sido una charla para mejorar su estado de ánimo, porque me di cuenta en esa primera, que insisto, era para ganar tiempo, que claro, ya veis que yo hablo y tengo facilidad para decir muchas cosas, pero yo les quería hacer sentir mejor. Yo sabía que venían angustiados, sabía que lo habían pasado algunos fatal, y que yo tenía la oportunidad de que entraran al hotel un poquito mejor. Entonces se me ocurrió, y esto es algo que en nuestra profesión trabajamos mucho, la empatía, y también el ánimo, el estado de ánimo. Entonces, una de las cosas, y yo creo que es la más grande, el sentimiento que hace sacar lo mejor de las personas es la gratitud. Cuando alguien agradece, sacas lo más grande de la otra persona, se siente autorrealizado, se siente bien, porque estás reconociendo algo. Por eso en nuestro sector es tan importante el reconocimiento. Pues yo les agradecí a todos y cada uno de los seis que estaban en esa primera ambulancia su acto de generosidad por dejar sus camas vacías para que otros que estaban mucho peor que ellos pudieran tener un lugar donde les pudieran salvar la vida, porque han tenido personas, pues leves, pero personas que han estado muy, muy, muy mal. Y en ese momento de gracias por haber dejado esa cama, todos sonrieron. Todos. Y entonces me di cuenta de que había pasado algo. Yo seguí con mi rollo porque veía que los sanitarios todavía se estaban acabando de vestir, pero entonces, después de esa ambulancia, dije, ostras, han entrado de otra manera, dando las gracias, sonriendo, hablando, charlando. Y entonces pensé, oye, pues esto hay que hacerlo mejor todavía. Y estuve pensando en cómo darles charlas de ánimo, de subirle los ánimos. Entonces hemos acabado aplaudiendo, cantando, bailando, pero han sido siempre, siempre momentos muy especiales donde no ha habido absolutamente ninguna persona que no haya bajado de una ambulancia o de un autobús y que haya entrado aquí pues respirando y sonriendo. Bueno, bueno, una de las cosas que más me dio en la primera reunión que estuvimos fue un poco de que nosotros íbamos con los protocolos muy claros pues porque ya los habíamos implantado en el hospital y sí que teníamos mucho conocimiento de cómo el virus teníamos que tratarlo a nivel hospitalario y quisimos plasmar mucho el mismo modelo de Vallebrón en el hotel. Una de las cosas que más nos sorprendió es que, bueno, Enrique dijo, no, no, vosotros nos tenéis que decir y casi nos ponemos a vuestra disposición. O sea, vosotros decirnos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y tú nos vas diciendo, recuerdo que incluso me dijo, ¿te puedo grabar? No, 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 no me grabes. Y al final dice, bueno, sí, sí, grábalo. Porque, claro, empezamos a tocar todos los temas. O sea, cuando nos recibió en el hotel la instalación, el hall, que dice, está con las luces apagadas, es espectacular. O sea, cuando piensas, cuando vas como paciente de haber estado, están entre 14 y 21 días en la UCI. Luego están hospitalizados siete o diez días más. O sea, un paciente que haya estado grave con todo el proceso del COVID, llegar al hotel es como, bueno, es como haber superado la enfermedad porque la sensación que das cuando llegas a un espacio que todos asociamos, aunque no sea el momento y las circunstancias, todos asociamos a vacaciones, a una situación mucho más relajada que estar en un hospital. Porque a pesar de que estaban aislados en una habitación, las comodidades del hotel no son las mismas que en el hospital. En la UCI pues han estado sedados mucho tiempo, han estado con dolor en algunas situaciones, con dificultad para levantarse, para caminar, para hacer cosas muy básicas, ¿no? No han tenido contacto con la familia, están muy aislados, aunque se les facilite tablets y poder hablar con algún familiar, realmente han estado muy aislados y yo pensé que cuando llegaran al hotel iban a sentir que ya habían superado la enfermedad. Porque realmente pues la manera de recibir del hotel el personal, la actitud al enfermo, bueno, al paciente que ya estaba dado de alta, pero aún así estaba muy flojito tanto físicamente porque el paciente cuando pasa una enfermedad de este tipo de COVID pierde muchos kilos, con lo cual está más débil físicamente, a más a más de que a nivel de ánimo también está muy decaído porque lleva mucho tiempo aislado, porque no tiene demasiado contacto con el entorno, solo ha tenido contacto con los profesionales sanitarios que sí que los trata muy bien y le da mucho cariño, pero no es su contacto de su familia o sus seres queridos, con lo cual sí que pensé que era un espacio donde yo creía que se recuperarían de forma muy rápida, o muy rápida o como mínimo sería mucho más llevadero que estar en el hospital en una habitación, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me sorprendió era que el espíritu hotelero de servicio, ¿no? De, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y lo que me explicaba un poco Enrique, ¿no? Que si alguien quiere que el menú o que el café sea con dos azúcares o sea, pequeños detalles que dan el plus, ¿no? Para que también las personas nos sintamos un poco mejor, ¿no? Comentar que también, como decía Enrique, ¿no? Hay una parte de la población que ha sufrido el COVID en nuestra área de referencia, pues que realmente es muy humilde y que por tanto también valora mucho pues que se les, todo el mundo valora que se trate bien, pero seguramente pues estar en un hotel, estar en un entorno pues mucho más agradable, de más ocio, yo creo que hay gente pues que esto para ellos es un plus, ¿no? En la recuperación. Muy bien, luego Luis, solo un detalle más de protocolos, claro, hemos cambiado muchísimas cosas que además han servido de base para protocolos que se están ahora poniendo en marcha en los hoteles o cuando los hoteles puedan volver a abrir como tales, ¿no? que a mí me chocaron mucho, ¿no? Tenemos cuatro ascensores para clientes, pues enseguida, no, pues tenéis que separarlos, que dos sean solo para clientes COVID y dos para el personal del hotel, ¿no? Que no pueden entrar más de dos personas, que esta es la zona limpia y aquí no puede entrar nadie ni con las batas ni con los EPIs que se han utilizado cuando están los pacientes. Tenemos, por ejemplo, una pantalla que nos mide la temperatura cuando entramos para no tener que utilizar ni termómetros de mano ni siquiera las pistolas, ¿no? Esto ha sido también una cesión de una empresa que nos va a querido poner mientras seamos hotel hospital y, bueno, también es una forma de reinventarse. Esa empresa en concreto es una empresa de eventos, no hay eventos, pues, bueno, se han reinventado comprando este tipo de tecnología, pero que es muy útil porque te pones delante y te dice temperatura, tiene el parámetro marcado y no has de tocar nada, ¿no? Este virus se combate, pues, con el distanciamiento, como dicen, pero también con la higiene, intentando no tocar objetos que puedan tocar otros. Así que tenemos muchísimos protocolos que, claro, hoy ya compartimos. Yo hoy me doy cuenta de cómo los demás hacen y yo creo que en el mundo sanitario esto lo llevan ya muy por la mano, pero yo me doy cuenta cuando viene alguien de fuera o cuando yo estoy en algún sitio y veo a alguna persona normal, ¿no? Pues, qué rápido se llevan las manos a la cara o qué rápido se tocan los ojos, ¿no? Y, claro, nosotros eso está burro, ¿no? Claro, nos han enseñado, llevamos casi dos meses. Muy sensibilizados con estos temas, ¿eh? Claro, no hemos caído a nadie, por lo tanto, creo que lo hemos hecho bastante bien, pero, bueno, lo hemos hecho muy bien, ¿no? Porque no hemos caído a nadie de todo el personal, tanto hotelero como sanitario que estamos, ¿no? La verdad es que... Pensamos en un punto cero, ¿eh? Realmente es una zona pues donde convives con el virus, que lo más importante es el distanciamiento, cubrir las vías aéreas sobre todo y la higiene de manos, que al final es muy básico, pero es muy difícil, ¿eh? Porque realmente es difícil, porque estás muchas horas trabajando, porque pierdes un poco la conciencia, ¿no? Yo creo que estos hábitos o estas cosas van a ser cosas que el COVID va a dejar, ¿no? De estos cambios de conducta que yo creo que ya todos las llevaremos un poco integradas, ¿no? De menos... Bueno, de tener más cuidado, sobre todo con temas higiénicos. Correcto. Yo creo que esto ha llegado y ha pasado, pero esto hay una parte que se quedará, ¿no? Que se quedará durante mucho tiempo porque realmente no estábamos habituados. O sea, las aglomeraciones pues nos van a dar más respeto y vamos a intentar mantener como mínimo durante un tiempo un poco más de distancias, ¿no? Muy bien. Antes, bueno, comentaros que están surgiendo bastantes comentarios, sobre todo muchas muestras de agradecimiento por los dos sectores que es un orgullo trabajar tanto en la tolería como en el sector sanitario y que está todo siendo muy emocionante. Pasamos ya a la última pregunta, ¿de acuerdo? Puesto que tenemos tres, cuatro bastante buenas que nos están pasando desde la audiencia que le haremos hacia más adelante, ¿de acuerdo? Esta es muy fácil, ya me lo he comentado antes, muy fácil, muy breve, en que, Sonia, empezamos contigo. Esto sería, ¿te acuerdas? Es que antes dijimos que empezó todo con una situación de crisis, ahora ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la escalada? O sea, ahora mismo, ¿qué tipo de clientes tenéis o estáis a punto de tener? Y luego, ¿hasta cuándo está previsto que el hotel vuelva a operar como un hotel tradicional hasta ahora? Digamos, obviamente, si no hay ninguna sorpresa. Bueno, nosotros estuvimos en la escalada que fue muy rápida y realmente se hizo en tiempo récord, pues porque en tres días, cuatro días, pues abríamos dispositivos nuevos y ahora estamos en la etapa que yo digo de la desescalada, ¿no? Ahora, actualmente, en Vallebrón todavía tenemos pacientes ingresados en la UCI, que es lo que va más lento y es lo que va a marcar el ritmo de los recursos que necesitamos y los dispositivos que necesitamos abiertos. Actualmente, en la UCI tenemos aproximadamente unos 35 pacientes ingresados. Hay que tener en cuenta que cuando salgan estos pacientes de la UCI van a requerir estar ingresados en el hospital durante unos días y que el último tramo es el que estarán en el hotel porque casi todos necesitarán estar aislados y estar controlados. Con lo cual, a ver, esto sería por la parte de UCI que serían los que van más lentos y luego a nivel de pacientes ingresados estamos entre 60 y 70 pacientes. O sea, una totalidad de 105 pacientes sería el número más o menos que tendríamos hoy en Vallebrón. Entonces, esto supone que todo este mes todavía iremos derivando pacientes al hotel. Yo cuento que el mes que viene también y entonces una de las cosas que se ha planteado a nivel de CatSalud del Departamento de Salud es un poco reorganizar por decir alguna fórmula todo el tema de los hoteles. Nosotros actualmente tenemos el hotel Meliá pero en Barcelona hay diversos hoteles abiertos para pacientes. Entonces, una de las propuestas que se ha hecho al Departamento de Salud y que ve con buenos ojos es que en lugar de dejar tres o uno hoteles más pequeños dejar uno con una capacidad más grande como podría ser Meliá que ya está funcionando perfectamente y teniendo la organización como tenemos ya muy coordinada con Vallebrón y que todo funciona como un reloj dejarlo como referente de toda Barcelona es decir ahora esta semana se ha cerrado alguno tienen previsión de cerrar alguno durante este mes y durante el mes que viene si la pandemia continúa a la baja como nos está dando ahora un poco de pausa pero el objetivo que tenemos es que quede como mínimo en Barcelona un hotel de pacientes que sería Meliá abierto como mínimo pues todo el mes de julio y probablemente hasta septiembre si continúa habiendo de goteo de enfermos lo que nos va a marcar mucho es dependiendo de cómo evolucione la pandemia ahora estamos en un momento que está yendo a la baja pero claro hay mucha incertidumbre y desconocimiento de lo que va a pasar entonces los expertos han hecho como tres modelos distintos de qué va a pasar con esta pandemia ¿no? hay un modelo en que hacen pues una una forma como de sierra en que dicen que van a haber pequeños repuntes durante los próximos meses hasta final de año con lo cual esto nos supone que puede haber unos pequeños repuntes que va a hacer que haya un requerimiento de dispositivo disponible hay otro modelo que piensa que va a haber una segunda ola que va a ser más fuerte que la que hemos tenido ahora puesto que la población todavía no está inmunizada o sea el nivel de inmunidad de la población realmente es bajo se ha contagiado poca gente y hay un modelo en que dicen pues que probablemente si hay otro repunte fuerte es posible que sea igual o superior a la que hemos pasado y luego hay uno más optimista en que piensa pues que de ahora a diciembre prácticamente no va a haber más COVID ¿no? entre todos estos modelos parece que lo más prudente es no correr a desmontar todos los dispositivos dado que si hay un pequeño repunte en cualquier momento podamos enseguida dar respuesta de la misma manera que el gobierno ha sacado un decreto donde los hospitales debemos tener una reserva estratégica de camas de UCI y de camas de hospitalización por si hay un repunte pensamos que a nivel hotelero también sería prudente y es prudente que mantengamos algún recurso como mínimo hasta ver cómo evoluciona o como mínimo a ver si se estabiliza y realmente pues desaparecen los casos los contagios y más adelante pues decidir si realmente pues en octubre o más adelante pasa pues luego ya lo volveríamos a activar pero de momento la intención es que el hotel Melilla sea el último que cierre de Barcelona y que centralice todos los casos que necesiten este recurso ¿no? durante como mínimo hasta septiembre Perfecto muchísimas gracias si os parece Enrique hay algunas preguntas que van dirigidas a ti ahora lo que haremos como creo que la respuesta de Sonia ya es bastante clara pasaremos a las preguntas del público lo que sí que os pediría es que fueran más ha sido muy interesante ya hemos acabado de llegar a la hora ¿de acuerdo? nos estamos pasando el tiempo pero creo a propósito lo hemos alargado un poquito ¿de acuerdo? lo que sí que sería bien ahora por favor las preguntas que ahora las respuestas que ahora de las preguntas que ahora saldrán que sí pueden ser más breves primera pregunta va hacia Meliá hacia ti Enrique ¿cómo piensa Meliá al reactivar las operaciones comunicar a los huéspedes que sus instalaciones vuelven a ser seguras para que el cliente no piense oh ha sido un hotel hospital no sé no sé al revés tenéis que dar una seguridad sobre todo muchísima comunicación ¿cómo tenéis pensado hacerlo? Bueno en el caso particular del Sarriá porque a nivel de Meliá se han instalado los protocolos de un programa que se llama Stay Safe pero en el caso concreto del Sarriá el día que se desmantele el hotel salud y se proceda a montar el hotel los equipos tendremos unos equipos que desinfectarán y certificarán que el hotel está totalmente desinfectado probablemente seremos el hotel más seguro del mundo porque tendremos esa necesidad y se realizará este proceso que además fue un requisito que Meliá exigió para poderlo medicalizar Perfecto ahora esa es la pregunta para los dos los dos representáis sectores muy distintos pero con una genealogía que viene de hospitality ¿no? digamos ¿qué habéis aprendido uno de los otros? Siendo breves empezamos con Sonia que has aprendido en este caso de Enrique como representante del mundo hotelero y luego Enrique que ha aprendido la experiencia de Sonia como representante del mundo hospitalario Bueno lo que hemos aprendido del sector sanitario del hotelero es la gran capacidad de servicio que han puesto todas sus infraestructuras al servicio de salud y de los pacientes y la gran adaptabilidad ¿no? igual estamos en un sector donde realmente es más rígido el sector salud en cambio el sector hotelero tenéis una capacidad de adaptación a los protocolos y a todas las situaciones que realmente sorprende ¿no? porque siempre piensas que todos los sectores son tan rígidos como salud salud es muy clásico en la fórmula de funcionar y también tiene muchos puntos de rigidez y de de ser muy estricto en algunas cosas ¿no? y probablemente en la parte hotelera pues tenéis esta parte que es más dinámica y que es más ágil ¿no? Perfecto Enrique Gracias por esa pregunta yo lo 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 más grande que me llevo del sector sanitario son las personas Sonia es una de las personas con las que he conectado más y más tiempo por una cuestión de necesidad pero pero a partir de ahí he descubierto a una bellísima persona creo que todos los que estamos haciendo esto ya sea por trabajo o no pues también ponemos muchísimo corazón y yo me llevo pues la la experiencia de haber conocido a muchas personas que en otras circunstancias no nos hubiéramos conocido nunca o no nos hubiéramos conocido como como hoy nos conocemos con las que hemos compartido muchas cosas a mí me han enseñado mucho de protocolos de terminología que yo no tenía ni idea ¿no? y bueno soy una persona muy curiosa y a la que le interesa absolutamente todo entonces yo lo he disfrutado muchísimo pero por encima de todo las personas ha sido increíble la pena es que el distanciamiento social es para todos y nos hemos podido ver menos de lo que nos gustaría pero pero eso llegará también y realmente tenemos una una red de personas que nos hemos conocido gracias a esto fantástica muy bien me gustaría añadir si me permitís en este caso ahora estamos hablando de dos profesiones dos sectores que requiere una cosa que es clave que es la vocación o sea uno no puede triunfar en el sector hotelero cara al servicio si no hay vocación si no disfrutas esta profesión lo mismo que lo que sería dedicarse al sector a ese sector una pregunta para ti Enrique dice como antiguo alumno y profesional de la hotelería y ahora habiendo vivido esta experiencia ¿qué consejo darías a los alumnos no solo de San Paul sino de todas las escuelas hoteleras que ahora mismo están estudiando y están a punto de estar en el sector trabajando ¿qué consejo les darías? Bueno más que consejo es expectativa el sector hotelero y el sector turístico es uno de los sectores que dado el crecimiento que hay en países como Asia o China exponencial de personas que acceden a poder viajar cuando el mundo vuelva a girar pues hace pensar que es un sector que tiene una garantía de trabajo y de recursos pues de muchísimos años de décadas pero se van a poder encontrar con situaciones tan maravillosas como esta una de las acciones de responsabilidad que nosotros hacemos en el sector turístico es el de poder o intentar mejorar las comunidades en las que nuestros hoteles están y unos son más activos otros son menos Melia en este caso está en el hay un ranking mundial y está el año pasado quedó en el primer lugar la cadena hotelera más responsable del mundo y nosotros en Barcelona y en concreto en Melia Barcelona Sarriá es muy muy activo con su comunidad y con las instituciones colaboramos en muchísimas cosas entonces esta para mí ha sido la experiencia de mi vida seguro seguro ojalá no la tenga que repetir porque eso significará que muchas personas lo van a pasar mal pero ojalá lo pudiera repetir muchas veces es un sentimiento a veces cuando he hablado con Sonera digo es que yo quiero que esto se acabe porque el mundo volverá a funcionar y hay muchas personas que lo están pasando muy mal pero por otro lado es que me siento tan bien haciéndolo aquello que más me gusta y hoy por un fin tan noble que es increíble el consejo que siempre les doy a los estudiantes y a las personas que quieren venir a esta profesión es que tengan una actitud intachada solo necesitan eso y actitud todo lo demás se lo facilitaremos les enseñaremos les ayudaremos y les acompañaremos pero la actitud es lo que tienen que tener con eso llegará y sobre todo como tú bien sabes cada año cuando vienen las empresas a reclutar a la escuela de San Paul nosotros les hacemos una encuesta de acuerdo a ver si van cambiando y dentro de las características o los requisitos más importantes les decimos cuál es el más importante y en los últimos años sale adaptabilidad al cambio porque estamos en un mundo ya era incierto con cambios rápidos antes de esta situación pues imagínate ahora cuando nos escriban adaptabilidad ya será en mayúsculas en bold subrayado y con signos de exclamación porque obviamente sin adaptabilidad en este caso pues nunca se podría haber hecho esto con éxito yo creo que quizá en algún momento del pasado la adaptabilidad del cambio era una virtud de algunos hoy es un requisito si no hay adaptabilidad del cambio en la flexibilidad este no es tu sector desde luego totalmente se lo era antes ahora ni más imagínate y ya pasamos a la última pregunta aunque va dirigida a ti Enrique yo creo que también sería interesante que luego Sonia nos llegara a suya sobre este trato al cliente vivir esta situación le ha servido el personal del hotel como obviamente un curso intensivo de trato empático al cliente nos preguntan y también sobre el guest experience hotelero ¿consideras que se puede aplicar de alguna manera al sector hospitalario para luchar contra el miedo del paciente? o sea esta empatía este valor añadido que habéis hecho vosotros desde el desconocimiento del sector hospitalario digamos ¿hay algo que tú creas que se podría contagiar se podría aplicar al sector hospitalario? Bueno gracias por esa pregunta yo quiero ser muy prudente porque la empatía es muy personal y el sector sanitario todos sin excepción han hecho un juramento donde el paciente está por encima incluso de ellos pero también hay que entender mucho y aquí entra la empatía la mía por lo menos en todo lo que ellos viven cómo lo viven y también las circunstancias en las que están aquí han estado haciendo turnos intensísimos sin descansos creo que el sector sanitario ha hecho un esfuerzo sobrehumano no han tenido todos los recursos que yo creo que deberían y espero que que todo el mundo sea consciente de estas palabras que creo que dijeron ayer desde la OMS que la sanidad no es un coste es una necesidad y que hay que cuidarlos y hay que darles todos los recursos porque fíjate hablamos de salvar personas entonces he visto sanitarios en este hotel pues que han tenido mucha facilidad y han sido muy proactivos en cuanto a darles calor y cariño a los pacientes y he visto otros que no lo han sido tanto nosotros hemos complementado a los que no han sido tanto y hemos aupado a los que lo han sido o sea esa es la parte que nosotros hemos pues nosotros seguimos todavía liando un poco de festivales por las tardes los domingos y los miércoles que salimos a bailar ponemos música para que los pacientes se diviertan o se entretengan un poquito pero también para agradecer a los vecinos que les están animando desde sus casas ¿no? pero los sanitarios bailan con nosotros quiero decir que yo les he visto a ellos también sufrir ellos sufren también porque son sus pacientes ¿no? hay que tener mucho respeto y mucho cuidado porque es verdad también en el sector hotelero te encuentras a veces un recepcionista muy antipático porque tiene un mal día también te puedes encontrar un sanitario pues que ha tenido un mal día ¿no? pero yo creo que todos tenemos la vocación y que en general todos tenemos ese plus humano que damos a los pacientes a los clientes cuando entran en nuestras instalaciones bueno un poco es lo que ha dicho Enrique pero realmente yo trabajo en el sector salud porque de mí el sector salud me apasiona ¿no? pero también hay que tener en cuenta pues uno que ha habido mucha presión que es cierto que se ha trabajado en unas situaciones de muchísima presión con turnos muy largos y con unas situaciones en algunas ocasiones con falta de recursos de EPIs de respiradores etc. y luego también hay el tema personal de cada uno ¿no? es decir yo pienso que es vocacional si tú eres médico eres enfermera o eres hotelero hay una parte tuya que dices es que yo estoy aquí porque yo quiero que el paciente se cure y yo no soy asistencial pero mi trabajo contribuye en que el paciente al final pues esté mejor atendido tenga una mejor vida con lo cual hay una parte que es muy vocacional de la persona entonces esto nos lo vamos a encontrar en todas las categorías profesionales del hospital y en todas las personas hay personas que por sí solas pues son asertivas y dan ánimos y son y conectan muy rápido con el paciente y los tratan muy bien y vamos a encontrar profesionales que serán que son muy buenos profesionales técnicamente hablando pero o no tienen habilidades comunicativas o no son asertivos entonces sí que es verdad que estamos bueno en los hospitales y en la atención primaria lo mismo se trabajan estos aspectos para desarrollarlos pero hay una parte que sí que yo pienso que es innata de la persona entonces yo creo que sí que deberíamos mejorar y quizá el sector hotelero esto lo tiene más desarrollado o lo valora más en los profesionales y es una parte que probablemente el sector salud pues también deberíamos igual trabajarlo más pero yo creo que también hay una parte muy vocacional de la persona perfecto pues muchísimas gracias Sonia muchísimas gracias Enrique para los oyentes muchísimas gracias por las preguntas acá hay una pregunta más pero creemos que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo suficiente y quería comentaros también algunos otros comentarios que han salido en general que ha sido muy 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 emocionante también que es un orgullo pertenecer al sector hotelero un orgullo pertenecer al sector sanitario en que agradecer al sector hotelero que ha apoyado se ha brindado para apoyar a la sociedad en este caso y sobre todo el sector sanitario que ahora os reconocemos como héroes pero también por otro lado también tenemos que decir que antes también erais héroes de acuerdo solo que ahora nos acordamos y a ver si nos acordamos que estáis allí luchando siempre y a título personal e institucional también os lo quiero agradecer de acuerdo muchísimas gracias ahora ya damos casi casi por finalizado el webinar lo que haremos ahora es comunicaros la temática del siguiente webinar en el anterior hablamos ya más del sector hotelero de restauración de acuerdo sobre qué estrategias y qué medidas están haciendo en cuanto al sector a la parte de restauración y food and beverage y bajar costes de ser más eficientes perdón y ahora la próxima semana el día 28 jueves a la misma hora a las 5.30 hora de Barcelona hablaremos de cómo implementar esta nueva normativa para la reapertura de los restaurantes hay normativas hay muchas dudas y lo que haremos esto es aclarar estas dudas que Nora será Luis Codó profesor de la escuela y experto del canal del sector ORECA y yo mismo como director de San Paul pues le estaré acompañando ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias a todos y bueno esperamos vernos Enrique en otro momento en otras circunstancias y Sonia a ver si también nos conocemos personalmente en otras circunstancias muchísimas gracias ha sido un honor y un placer compartir este webinar con vosotros hoy muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros y encantada como queridos y muchísimas gracias a toda la audiencia saludos y cuidaros mucho bien gracias